¿Cómo te voy a vivir? Me duele la distancia, yo no quiero estar perdido en tus abrazos, en cualquier lugar, ¿y cuándo volverás? La última vez que yo te vi no pude evitar, grabar en mi corazón la imagen que quise guardar, para yo acordarme siempre y en su rato yo contigo podrás estar. Grabar el sabor de aquel café después de pasear, por las calles del pueblo perdido sin sanjugar, para yo acordarme siempre y en su rato yo nunca tendría que estar. ¿Cómo te voy a vivir? Me duele la distancia, yo no quiero estar perdido en tus abrazos, en cualquier lugar, ¿y cuándo volverás? ¿Cómo te voy a vivir? Me duele la ventana, sentada en el bar, te miro y me sonríes, vuelvo a preguntar, ¿y cuándo volverás? ¿Cómo te voy a vivir? Me duele la distancia, yo no quiero estar perdido en tus brazos, en cualquier lugar, ¿cómo te voy a vivir? Me duele la distancia, yo no quiero estar perdido en tus brazos. Me duele la distancia, yo no quiero estar perdido en tus brazos, en cualquier lugar, ¿y cuándo volverás? ¿Cómo te voy a vivir? Me duele la distancia, yo no quiero estar perdida en el bar, te mires y sonríes, vuelvo a preguntar, ¿y cuándo volverás? Vengo esperando a que algún día me vuelvas a encontrar Volver a llenar tus ojos de alegría junto a amarte Vengo esperando a que si no me encuentras seguro No hablaré yo, si viviré yo Vengo esperando a que si no me encuentras seguro ¿Cómo te odio de ti? Me duele la distancia, solo quiero estar Perdido en tus ojos, en cualquier lugar ¿Y cuándo volverás? Dime, ¿cuándo no te odio de ti? Vengo esperando a que si no me encuentras seguro Y me sorrigues probable ¿Cuándo, cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Y cuándo volverás?